Hola amigos del taller virtual, amigos hoy les traigo este video de como reemplazar los pernos de bisagra Como ven estos ya están bastante desgastados y tienen juego nuestras puertas Gente para cambiar los pernos vamos a estar sacando la puerta Como ven son cuatro tornillos tenemos, tenemos dos en la bisagra superior y dos tornillos en la bisagra inferior Vamos a estar sacando la puerta, así que vamos con eso Bien, acá ya sacamos la puerta gente, acá quedó nuestra bisagra Como ven los pernos tienen mucho desgaste Así que vamos a estar cambiando tanto el de la bisagra superior como el de la bisagra inferior Vamos a empezar a sacar los pernos Gente yo en mi caso les hago un corte con la emuladora al medio Y saco una mitad del perno hacia arriba y una mitad hacia abajo Se me hace más fácil, ustedes lo sacan como ustedes prefieran Ahora nos ayudamos de un cortafierro y un punzón y vamos a sacarlo Chau! 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 como ven ya tenemos nuestra bisagra gente lo que yo hago es marcar la bisagra ustedes pueden hacerlo así no se les complica o se les confunde de cómo iba a armar le hacemos una marquita y le vamos a estar cambiando los bujes como ven un buje va de arriba hacia abajo y el otro buje va de abajo hacia arriba acá ya tenemos el perno nuevo como ven está con los dos bujes yo en mi caso voy a utilizar unos bujes de super medida ustedes cuando vayan a comprarlo tienen que fijarse si tiene mucho desgaste o si es mínimo porque vienen los de estándar que es para cuando no tienen tanto desgaste los bujes y las bisagra y tenerlo de super medida yo en mi caso tuve que utilizarlo de super medida porque tenían bastante desgaste las bisagra así que eso tenganlo en cuenta ya tenemos lista nuestra bisagra para pasarla a colocar ya le colocamos los dos bujes y vamos a pasar a colocarla yo lo que voy a hacer ahora es cortar el perno para que no sea tan largo entonces medirlo en la bisagra y lo vamos a estar cortando ya acá ya lo tengo el perno cortado vamos a ponerle un poco de grasa para que corra mejor y ahora con ayuda de dos martillos para que dos martillos un martillo va a ser para aguantar el golpe para que no se tuerza nuestra bisagra y el otro va a ser para pegarle el perno qué pasa si no utilizamos los dos o aguantamos el golpe se puede llegar a torcer la bisagra y cambiaría la posición de nuestra puerta o se nos complicaría armarla y y y Gracias por ver el video. 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 Y pasamos a colocarlo también. Gracias. Miren esto que les voy a mostrar ahora amigos. Si observan bien acá, esta bisagra está trabajando mal. ¿Por qué? Porque está girando donde no hay buje. Recuerden que los bujeros tenían la parte fija de la bisagra y está girando. La parte móvil de la bisagra está girando en el perno. Yo lo que hago en mi caso es darle un punto de soldadura. Como ven, así acá les doy un punto, así la bisagra esté trabajando correctamente. Como ven, trabaja en la bisagra a diferencia de este, que los bujes iban en la parte móvil de la bisagra. Y bueno gente, acá ya está armada la puerta. Como ven gente, así es como se cambian los pernos de bisagra y terminar con el problema de las puertas caídas. Gente, si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirse al canal que me ayudaría un montón. Y nos vemos en un próximo video.